Compañeros y compañeras, damos comienzo a esta jornada en memoria del pueblo palestino. Os recuerdo que tenéis los auriculares para la interpretación, si no entendéis el castellano. Después, bueno, quiero presentar primero a mi compañero Enrique Santiago, diputado del Grupo Confederal, secretario general del Partido Comunista. Nos acompaña también Iñaki Ruiz de Pinedo, que es diputado del Grupo Euskal Herria Bildu y está también en el… ¿No funciona? ¿No se oye? Bueno, decía que nos acompañaba también el compañero Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de Euskal Herria Bildu y es compañero también del Intergrupo de Palestina. Comienzo haciendo un breve análisis de las elecciones del 1 de noviembre, ya que tiene una gran afectación al pueblo palestino. El 1 de noviembre tuvieron lugar las quintas elecciones en menos de cuatro años y el Likud de Netanyahu ha sido la lista más votada, aunque la falta de mayoría sólida hace esperar la conformación de un gobierno de coalición con las listas de partidos ultraortodoxos y las posiciones políticas representantes del ultranacionalismo y extremismo religioso, en lo que se teme que podría ser uno de los gobiernos conservadores más radicales desde 1948. Estas elecciones se han dado en uno de los meses más violentos que se recuerdan contra la población palestina, siendo cualquier elemento de denuncia de las vulneraciones de derechos ejercidas por Israel, la reparación y la propuesta de un plan de reconocimiento del Estado y la soberanía palestina sobre el territorio, inexistentes en todos los programas electorales presentados. En cambio, las posturas dirigidas al apuntalamiento del supremacismo judío en el territorio controlado por Israel, el racismo institucional, la extensión de los asentamientos, la aplicación de la política de mano dura contra la población palestina y la legitimación tanto de la violencia civil como estatal dirigida a la misma han encontrado una atención y apoyo creciente. Los resultados de estas elecciones son, por tanto, una muestra de la profundización del proyecto colonialista y segregador considerado por cada vez más organizaciones internacionales como Estado de apartheid, impuesto por Israel y sus aliados occidentales en este territorio, dirigido a la cada vez mayor limitación del pueblo palestino al acceso a la justicia y reparación tanto en lo referente al reconocimiento de su Estado en línea con los tratados internacionales existentes como en el reconocimiento de sus derechos ciudadanos. Con este pequeño análisis del contexto actual doy paso a Enrique Santiago, que profundizará un poco más en esta cuestión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia en esta jornada sobre la memoria del pueblo palestino y también para analizar el antisemitismo como excusa para perseguir la solidaridad. Desde luego, desde nuestro punto de vista, el punto de vista de Unidas Podemos, hay que diferenciar claramente entre el antisemitismo, que por supuesto hay que acabar con él, hay que combatirlo, y la legítima oposición al sionismo como una ideología colonial que mantiene una ocupación ilegal de territorios conforme a los pronunciamientos y a las resoluciones que en innumerables ocasiones y desde hace décadas viene emitiendo las Naciones Unidas. Evidentemente, creemos que estamos en un momento de confusión en el que, desgraciadamente, lo que se está olvidando es que el mayor riesgo, la mayor amenaza de antisemitismo proviene precisamente de la extrema derecha. La extrema derecha mundial es la que ha perseguido al pueblo judío en general, es la que sigue persiguiendo al pueblo judío y es la que viene incluso utilizando teorías, todo tipo de teorías conspiranoicas, incluso durante la pandemia del COVID, para seguir avanzando en este antisemitismo radical, evidentemente. Entonces, sí que nos preocupan debates que se están dando en este momento en el seno de las Naciones Unidas con el debate entre la adopción de determinadas definiciones de antisemitismo que, desde nuestro punto de vista, pueden dar lugar a una utilización política para acabar persiguiendo las legítimas aspiraciones del pueblo palestino y para también, de alguna forma, discriminar y confrontar con las campañas de oposición al sionismo, evidentemente. La definición de antisemitismo de la alianza de conmemoración del holocausto, que viene siendo adoptada por varios gobiernos e instituciones, creemos que deja espacios que deben ser mejorados y, en ese sentido, pues creemos que hay ejemplos muy importantes de académicos, por ejemplo, de personas especializadas que conocen esta materia mucho más de lo que lo podemos conocer nosotros o nosotras, especialistas en estudios judíos del holocausto y me refiero, por ejemplo, a la declaración de Jerusalén. No cabe duda que la lucha por la liberación del pueblo palestino es una lucha en contra de un sistema de apartheid, un sistema claramente discriminatorio que, en absoluto, debe ser asimilado, presentado ni intentarlo ocultar como una especie de representación de odio hacia los judíos, ni muchísimo menos. Hay muchos académicos, activistas, figuras políticas israelíes, judíos, reconocidos que son, además, activistas, son, además, impulsores del movimiento de solidaridad con Palestina, incluyendo importantes organizaciones en Israel, defensoras de los derechos humanos, organizaciones valientes en su oposición, acciones represivas del régimen israelíes, como es Besselén, por ejemplo. Y en este momento, como bien decía Lucía, estando ante un posible gobierno de coalición, pues prácticamente con una influencia de la ultraderecha muy destacado, más que en cualquier otro momento de la historia del Estado de Israel, pues debemos, desde luego, trabajar aún más este combate de todo lo que tiene que ver con la discriminación del pueblo palestino ocultado en esas supuestas campañas antisemitas, ¿no? Y vemos el comportamiento de los actuales representantes diplomáticos de Israel en los espacios internacionales, en especial, por ejemplo, el comportamiento del embajador de Israel ante Naciones Unidas, y nos parece que hay toda una política del Estado de Israel por confundir en estos espacios internacionales, por confundir esas críticas legítimas a las políticas que realiza un país, o criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Realmente es sorprendente que las autoridades de Israel pretendan tener una especie de patente de corso en cualquier tipo de actuación, en actuaciones que son claramente de irrespeto del derecho internacional, de vulneraciones del derecho internacional, y que haya, pueda haber sectores de la sociedad, instituciones internacionales, organizaciones, que asuman que Israel tiene derecho a esa patente de corso y que tiene derecho a reproducir actuaciones o llevar adelante actuaciones que son, sin duda alguna, auténticos crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y, en buena medida, pues estas confusiones en torno a las interpretaciones que se está dando a la definición del antisemitismo, con este ejemplo que decíamos antes, esta declaración del IHRA, pues es una instrumentalización para callar las legítimas críticas a Israel, ¿no? Hay muchos ejemplos, no solo la declaración de Jerusalén, también la carta a los 128 académicos que también están defendiendo otra forma de abordar esta situación, y, desde luego, nosotros y nosotras vamos a trabajar en el Congreso de los Diputados para que sean estas definiciones y estas posiciones, que nos parecen rigurosas, sólidamente construidas, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico, pues para combatir, por ejemplo, bueno, pues sabéis, ha habido un intento aquí de trasladar una especie de legislación contra las campañas, prohibir, convertir en delito las campañas de oposición a las políticas de apartheid que lleva adelante el gobierno de Israel, incluso con una proposición de ley que ha llegado al Congreso de los Diputados impulsada, pues probablemente por una de las asambleas legislativas de este país que está en manos de una derecha más reaccionaria, la asamblea legislativa de la Comunidad de Madrid, ¿no? Desde luego, nosotros y nosotras no vamos a dejar que ningún tipo de acusación malintencionada intimide a las campañas, a las actuaciones de solidaridad con el pueblo palestino. Insisto, sobre todo, cuando lo que tenemos es que poner la atención en el peligro que para la amenaza real, para todo el pueblo israelí, para todos los judíos en el mundo, representa la extrema derecha, el crecimiento de la extrema derecha en Europa y el crecimiento de la extrema derecha en todas partes, ¿no? Con esas conspiraciones, esas teorías de la conspiración permanente que además difunden de forma impune y sorprendentemente sin que haya precisamente una legislación para combatir ese tipo de teorías conspiranoicas, ¿no? Propugnamos crear un frente amplio antirracista, juntando a todos los que estén en la mira de la extrema derecha, para combatir el antisemitismo, también para combatir la islamofobia y todas las narrativas de odio en general, ¿no? Porque además entendemos que la lucha por Palestina, por los derechos del pueblo palestina, pues es una lucha justa en defensa de los derechos humanos, de la determinación de los pueblos y que tenemos que aunar el máximo de voluntades, ¿no? Por eso, pues queremos celebrar la realización de estas jornadas y sobre todo lo que queremos es pedirles, apoyo, especialmente a todas las organizaciones que trabajan desde el Estado de Israel o desde la comunidad judía en cualquier lugar del mundo, para que nos ayuden y contribuyamos a sacar adelante estas políticas tan necesarias para acabar con estos acosos a la lucha legítima del pueblo palestino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enrique, Iñaki, si quieres también trasladar unas palabras. Bueno, en principio, saludaros. No tenía previsto intervenir. Lo que, si hay una imagen clara, la víctima del apartheid históricamente y actualmente es el pueblo palestino. Lo que pasa es que si nos encontramos ante un intento de maniobra de confusión por parte de la extrema derecha y de la derecha extrema a nivel internacional en estos momentos, precisamente dentro de las nuevas situaciones que se están dando de polarización por parte del imperialismo, en el que una vez más el Estado sionista de Israel es una pieza elemental dentro de ese ajedrez, dentro del continente asiático y para África también. Entonces, nos parece que en esta política de confusión de lavar la cara al Estado de Israel, pues desde luego nos encontramos con todos estos agentes, no solamente de la extrema derecha, sino de la derecha extrema que en estos momentos es a nivel internacional. Nunca puede ser equiparable la condena a un Estado racista, un Estado pro-aparteid, imperialista, como es el Estado de Israel, con las políticas de liberación y de apoyo a la liberación de los pueblos que se pueden estar llevando a cabo. En ese sentido, es nuestra solidaridad y el compromiso de trabajo en esta línea ha sido así siempre y la seguiremos manteniendo. Por eso entendemos que el antisemitismo no es excusa, como se dice, para perseguir la solidaridad y por eso precisamente es un momento fundamental para buscar la legitimidad y profundizar en las políticas de solidaridad. Y en eso nos hemos comprometido y nos comprometemos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Iñaki, muchísimas gracias a todas y todos vosotros, a todas las participantes de estas jornadas. Esperemos que vayan muy bien. Y ahora pues vamos a dar paso a un documental, Portarías Lanakba en el día de la independencia israelí, de Eitan Bronstein, que nos acompaña hoy. A continuación habrá una mesa redonda también con los participantes. Eitan Bronstein Aparicio, educador y documentalista israelí, cofundador y copresidente de Colonizer. Jonathan Safira, expiloto militar en el Ejército del Aire israelín. Y Liliana Córdoba, hija de supervivientes de la ocupación nazi de Lituania. Cerraremos con una actuación musical de Jonathan Safira. Así que bueno, nada, damos paso al documental y muchísimas gracias. Estamos aquí hoy mi Accidación de la Pol法a de Jone favorito. ¡Dante dijeas! ¡Aplaires ir! ¡Aplaires ir! ¡Aplaires ir! ¡Aplaires ir! en el lugar donde se descanse y se descanse el día de la paz. En el sentido de decir a los israelíes que la paz de la paz de la ciudad se descanseó en el valor del granulado de los palestinos en 1948. Cuando los palestinos se descanseó a los palestinos y los muertos de la ciudades se descanseó en el lugar de la ciudad. Y también nosotros, como los israelíes, desde el siglo XXI y desde el siglo XXI. Y también nosotros, como los que nos ayuden, nosotros somos un gran becón, nosotros somos un gran becón. ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Parece como los borbones, desaparecen y reaparecen. Entonces, el rey de Israel dice, cuando va a hablar en Estados Unidos, dice, en nombre del pueblo judío. Bueno, ya primero pueblo judío. Pero, o sea, que de alguna manera quiere decir que habla también en mi nombre, en nombre de esta gente. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Y por eso es cuando, creo que con esto voy a terminar, digamos, las mociones estas que quieren, de alguna manera, juntar la cuestión de crítica a Israel, de antisionismo, con antisemitismo, o sea, con racismo, están tan, tan fuera completamente de lo que es una realidad. Porque ser antisionista es luchar por los derechos del pueblo palestino, por su dignidad, su libertad, la igualdad. Es una lucha positiva. Y también ser antisionista es criticar no solo las políticas del Estado de Israel, sino todo el programa, toda la historia, la ideología y exactamente el proyecto, que es el Estado de Israel. Nosotros, yo represento también la red internacional judía antisionista, que se creó en 2006 en San Francisco. Y para nosotros siempre decimos, no solo que somos antisionistas, que eso tiene su valor en sí, y que queremos decir que somos antisionistas. También somos, digamos, estamos con los derechos inalienables del pueblo palestino. Porque uno puede decir, somos antisionistas porque, bueno, porque no nos gusta, digamos, identificarnos con el sionismo, pero no tenemos nada que ver con lo que pasa con los palestinos. Ese es el problema de ellos. No, nosotros somos las dos cosas, esto y esto, porque puede también no ir junto, o puede ir solo, que gente piense que los derechos inalienables del pueblo palestino, puede uno ser sionista también, vaya a saber las cosas que se le ocurre a la gente. Pero, entonces, para nosotros eso es importante y quiero agradecer, ya que estoy aquí, a Unidas Podemos por hacer esta jornada. Y no solo esto, por la posición tan clara que han tomado cuando vino este proyecto de ley infame, que está presentado, evidentemente, a, bueno, hay que adivinar, por la derecha y la extrema derecha, y a nuestra gran sorpresa, muy desagradable, fue que el Partido Socialista también se dejó llevar a tener una posición favorable, que según lo que nos han dicho, más o menos, este, podemos contar en que haya sido la última vez que van a tener una posición tan propositiva con este, digamos, con este documento que lo quieren aprobar. Este, creo que más o menos, dije por el momento lo que quería decir, aunque tengo mucho más, pero no voy a, no voy a exagerar, este, y le paso la palabra a mis queridos compañeros, que estoy muy contenta que están aquí, y a Itán, que ya lo conozco desde hace mucho tiempo, y a Jonathan, que acabo de conocer, y tengo mucho gusto de haberlo conocido. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Ahora, Jonathan, perdona, que es documentalista, activista cultural, y es autor del documental que hemos visto al inicio, por eso yo le iba a dar la palabra, pero bueno, se han distribuido ellos el orden de intervenciones. Muchas gracias por venir, y tienes la palabra, Aitán. Muchas gracias. Buen día. Yo soy israelí, y lamentablemente no voy a poder presentar en español, aunque yo nací en Argentina. Ojalá que podría hacerlo todo en español. Ahora, yo voy a presentar en inglés. Y me gustaría empezar agradeciendo a los partidos de Izquierda Unida Podemos, los partidos de Izquierda Unida, de Izquierda, por recibirnos, y me gustaría enfatizar mis agradecimientos y mi apreciación a Musa'ab Bashir, que está ahí. Hola, Musa'ab. Hola, nuestro camarada y amigo desde muchos años, mejor intérprete en España, es lo que dice él. Ha traducido nuestro libro de inglés, de francés al árabe, pero también para mí es muy simbólico que es Musa'ab, que está ahora interpretando mi discurso, yo que soy israelí, él es palestino de la Franja de Gaza, que está interpretándome. Entonces, hoy voy a hablar de nuestro encuentro sobre la nueva definición del antisemitismo. Esto, desgraciadamente, es otro logro de Israel, sus políticas, de hecho, intentan aprovechar de lo que no se puede negar de odio a los judíos, el racismo. Ellos quieren aprovechar de esto para su política, su proyecto político. La definición del antisemitismo para ellos es cualquier crítica a Israel. Entonces, cualquier crítica contra Israel o condenación de las políticas israelíes o llamamiento al boicot, boicotear al Estado de Israel para ellos es algo del antisemitismo y, de hecho, eso es una gran mentira. Ahora bien, gente como nosotros condenamos las políticas israelíes y no creemos que Israel oprime a los palestinos porque son judíos. Entonces, es una política que quiere crear un Estado puramente judío. La mayoría judía está protegida por leyes. Hay ley de inmigración a Israel que da la nacionalidad israelí a cualquier judío en el mundo. Entonces, está dando privilegios a los judíos en detrimento de los nativos palestinos. Lo que los judíos llaman Eres Israel, tierra de Israel, es privilegio para los judíos y prohibir los derechos a los palestinos. Entonces, como entendemos la política israelí en el presente, no es porque son judíos o somos judíos. Por lo tanto, nosotros, gente que creció en Israel, sabemos cómo Israel utiliza todo el tiempo la memoria del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Y para mí es triste pensar que esa nueva definición, aunque fue manipulada mucho por Israel, esa definición fue puesta por instituciones que tienen supuestamente como objetivo mantener la memoria del holocausto. Entonces, estamos viendo que están instrumentalizando, utilizando la memoria del holocausto para seguir adelante con las políticas de Israel. De hecho, Israel está manipulando de manera inmoral y con falacias la memoria de la Segunda Guerra Mundial, la memoria de los judíos de Europa. De hecho, Israel está convirtiendo a los palestinos a los nuevos nazis. Como veis o habéis visto hace pocos días, Netanyahu ha argumentado diciendo que la idea de exterminar a los judíos no era la idea de Hitler, sino era la idea del mufti, que es él que puso la idea en la cabeza de Hitler. Es una mentira loca. Y eso fue refutado por todos los historiadores, incluso en Israel, en Israel misma. Todos los historiadores han dicho inmediatamente que es una mentira lo que ha dicho. Hay muchos ejemplos de instrumentalización para hacer de los palestinos unos nazis. Durante la guerra de 2008 y la guerra del Líbano, o mucho antes, la guerra contra el Líbano en el 82, cuando Arafat era el refugio en Beirut. Estaban, mientras que el gobierno de Yemen estaba atacando a Beirut, estaba comparando a Arafat en su refugio como Hiltar en su refugio en Berlín. Están instrumentalizando la memoria del holocausto. Es algo que lo están inculcando desde la guardería. Meten la cabeza de todo el mundo que tenemos que ser buenos soldados y luchar para el Estado judío sin cuestionar esas mentiras. Por otro lado, Israel, no especialmente Netanyahu, sino otros componentes, no tiene vergüenza de tener contacto con partes racistas de derecha y antes simitas como la figura de Víctor Urban en Hungría. Urban explícitamente y abiertamente es antisimita y racista. Y Netanyahu no tuvo ningún problema mientras que Urban apoya a Israel. Entonces Netanyahu utiliza este apoyo. De hecho, Israel no está cuidando a los judíos del mundo, como dicen, también lo mencionó Liliana. Israel supuestamente se dice que es el refugio de los judíos en el mundo para protegerlos. Israel no lo ha hecho. Israel es el lugar más peligroso para los judíos en el mundo. Incluso antes de la creación de Israel, había, yo diría, una declaración cínica en el 38 por David Ben-Gurion. Justo después de la noche del cristal en Alemania, Ben-Gurion ha dicho que si hubiera una posibilidad de salvar medio millón de niños judíos alemanes a través de traerlos a Israel o salvar a un millón de niños judíos, llevarlos a Estados Unidos, él optaría por la primera. Lo que significa que los judíos son importantes solo si son parte del proyecto sionista que tiene como meta crear un Estado para los judíos en detrimento de los palestinos a la palestina histórica. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, los sionistas, como se sabe, prohibieron y cerraron las puertas frente de muchos judíos que querían emigrarse a Estados Unidos y echaron presiones los sionistas para prohibir eso, para que los judíos emigren solo al establecimiento de Israel y al Estado judío. De hecho, Israel es el resultado de una empresa de colonialismo por asentamientos. Cuando Israel, como Estado colonialista, haga lo que hace contra los palestinos, les demoniza, cuando hace eso, eso parece familiar, creo, a lo que fue apoyado en Europa. Europa fue el continente colonialista que colonizó al resto del mundo durante siglos. Entonces, esta ideología de sentimientos colonialistas no se murieron, se han convertido en islamofobia y otras cosas, y yo creo que eso encaja mucho con el discurso israelí antiterrorista, entre comillas, como el discurso de Marine Le Pen en Francia y también en otros países en Europa. Eso parece algo familiar y una razón para ellos para que apoyen a Israel. Me gustaría hablaros un poco de mi vida, como dije, nací en Argentina, pero desgraciadamente hoy mi español es mi cuarto idioma. Cuando tenía cinco años, mis padres decidieron de ir a un kibbutz en Israel, eran comunistas y querían vivir en el paraíso del comunismo en un kibbutz en Israel. Yo crecí desde tener cinco años en un kibbutz y de hecho me hice un buen israelí negando mi idioma. Israel negó muchos idiomas judíos como el yiddish, el ladino, el árabe de los judíos, muchos judíos en diferentes comunidades lo hablaban. Entonces, todos esos idiomas fueron negados de manera incluso brutal, a veces violenta. Entonces, como un pequeño kibbutznik como niño negué el español aunque lo entendía en mi vida diaria. Entonces, cuando crecí a los 18 años me fui al ejército sin cuestionar nada. Era tipo de izquierdista, pero aún así no cuestioné nada. Entonces, estaba haciendo lo correcto entre comillas como me educaron en Israel y haciendo servicio militar. Entonces, en el comienzo de este servicio militar en el ejército como soldado joven participé con una pequeña unidad de insumisos perdón, de soldados que recibieron órdenes de bloquear una carretera con piedras en Nablus. La situación no era tan violenta, era simplemente bloquear con piedras. No había violencia física explícita de disparar y hacer cosas del estilo, pero la situación era anormal para mí. Entonces, para mí, era normal que los palesinos vengan con sus coches, salen de los coches, paran, nos enseñan sus documentaciones. Entonces, estamos en un teatro de opresión, en una escena de represión y eso ha sido muy mala experiencia para mí. Y después, parte de mis colegas, mis amigos soldados estaban hablando cómo han robado fruta de uno de los coches, eso para mí era horrible y me afectó mucho. Bueno, me quedé en el ejército y estaba diciendo, vale, ocurren cosas, pero después, en la primera guerra del Líbano, yo rechacé la guerra desde el comienzo y me llevaron a la cárcel por primera vez por rechazar el servicio con el ejército en el Líbano y luego en la primera antifada otra vez. Como yo, como izquierda y hasta cierto limitacionista, ¿cómo puedo participar en reprimir a los palestinos que luchan para su libertad? Eso para mí aquel entonces no tenía sentido. Entonces, me llevaron a la cárcel una y otra vez, segunda vez. Yo creo que todo lo que vi dentro de Israel eran choques de realidad. Yo nunca me considero anti-israelí en términos de ser anti-israelíes porque yo no estoy contra las personas israelíes. Israel, ahí tengo a mi familia, a mis hijos y en mi casa y ya has visto también lo que he dicho también un poco en el video. Para mí, me importan también los israelíes. Cuando hago algo en las calles de Tel Aviv, yo quiero decir algo a los israelíes para que nos liberemos de ser colonizadores, opresores, porque eso es horroroso para nosotros también. Por supuesto, es lo más horroroso para los palestinos, pero para nosotros como israelíes, para mí, yo tengo el interés de concienciar a los israelíes. Entonces, en el comienzo de los años 2000 he creado una organización que se llama Zohrot que logró cambiar el discurso en Israel sobre la Nakba. La Nakba, palabra en árabe que significa desastre, calamidad y es sinónimo de expulsar a más de 750.000 palestinos de los territorios de sus tierras en el año 48. de más de 600 localidades por los israelíes para crear el Estado de Israel y prohibir a los palestinos el derecho al retorno. Entonces, como organización hemos logrado cambiar el discurso y como has visto en el vídeo cuando los israelíes ven que estamos haciendo algo con la pegatina de la Nakba eso les parece familiar hasta cierto extento. Entonces, cuando empecé esta organización en aquel tiempo cuando ponías la palabra Nakba en hebreo en Google te salen casi cero resultados. Casi no israelí sabía lo que significa pero hoy después de mucho trabajo nosotros y otra gente también hemos cambiado mucho el discurso y muchos israelíes hoy saben lo que la Nakba tiene que ver con lo que hizo Israel y hasta ahora no se enseña nada de la Nakba en las escuelas en Israel y el término se ha manipulado por el Estado de Israel pero aún así hubo un cambio en Israel en cuanto a eso. Entonces toda esa actividad como dije se lleva a cabo porque se quiere liberar a todas a todos desde el mar muerto hasta el Mediterráneo todos los palestinos e israelíes y garantizando el derecho al retorno de los refugiados palestinos que es imprescindible para la liberación de todas y todos del sionismo y de la ideología de la empresa sionista. Igual añadiría un ejemplo no podemos negar de que exista un antisemitismo incluso en las filas de la lucha porque los antisemitas aprovechan de cualquier ocasión para sumarse a cualquier protesta o lucha que tiene algo que ver con luchar contra los judíos entonces se van a protestas contra Israel y en esas protestas ves a unos antisemitas en muchas ocasiones como esa la posición en cuanto a la solidaridad con palestina está clara me acuerdo de un caso concreto que es muy importante un judío que se ha convertido en una figura conocida que ha argumentado que el sionismo o los israelíes están oprimiendo a los palestinos porque son judíos porque son judíos entonces para él el sionismo está basado sobre el judaísmo entonces él dice que él es un judío que odia a sí mismo auto-odiador entonces son cosas que ocurren desde mi punto de vista cuando él dijo eso la reacción de muchas organizaciones sobre todo palestinas y organizaciones internacionales fue la condena firme a esas palabras y dicen que eso no forma parte de nuestra lucha entonces en esta lucha sobraremos siempre que se lucha contra el antisemitismo y todo tipo de racismo y todo eso o el antisemitismo es un aspecto de la lucha contra el racismo y espero que España nunca se sume a esta tendencia que está en Alemania donde se prohíbe hablar de la Nakba incluso más que en Israel has visto lo que hacemos en la calle de Tel Aviv incluso hoy por hoy se puede aún protestar en público y abordar el tema del derecho al retorno y la Nakba en espacios públicos en Israel eso es algo de la libertad de expresión que tenemos que aprovechar antes de que se acaben con él las fuerzas racistas muchas gracias muchas gracias Jonathan adelante vale me oís vale funciona ahora sí ahora sí vale vale muchas gracias por la invitación muchas gracias a la gente que organiza gracias a Musab encantado de veros y gracias por la interpretación de nuestras palabras gracias a Etan lo que hizo Etan hecho la organización que creo me ayudó mucho en mi proceso personal de aprender sobre la Nakba y participar en muchas operaciones y acciones interesantes no solo en las calles de Tel Aviv sino ir a pueblos palestinos demolidos para intentar de hacer una resurrección poniendo rútulos y cambiar cosas en la tierra en el terreno entonces su organización ha sido una herramienta buena en mi proceso personal muchas gracias Liliana hoy te conocí que conocí que no solo su padre es un combatiente anti-nazi me enteré de que su padre también es un escritor y poeta que escribió una de las canciones que me encantan como músico también yo canto esa canción mucho entonces es algo que me mueve mis sentimientos y todo eso forma parte de nuestra lucha porque en esta situación cuando te encuentras viviendo entre sionistas y después te das cuenta que hay otra gente que ha pasado por procesos parecidas te das cuenta que ha habido una lavada de cerebro por el sionismo y eso es muy importante incluso si somos pocas personas aquí igual hay más gente que nos está escuchando ahora igual hay poca gente que está mirando eso por el enlace por internet igual pasa el mensaje a más gente tenemos todas y todos que apoyarnos en esta lucha y eso tiene que ver con lo que hemos dicho a unos diputados que hemos visto esta mañana hemos dicho que estamos dispuestos a ir a cualquier sitio a cualquier evento si quieres organizar en el parlamento fuera del parlamento en universidades hay miles de judíos antisionistas que están dispuestos y dispuestas a venir y difundir el mensaje en este mismo momento en España y ante todo me gustaría sobrevivir que todo lo que hago lo que digo lo hago por amor por deseo de atenuar el sufrimiento y el dolor de cualquier persona en el mundo pero sobre todo en este trozo de tierra que se llama Palestina la Palestina histórica que la mayoría de la gente llama Israel para toda la gente ahí musulmanes cristianos judíos laicos budistas lo que sea hago todo lo que puedo por amor a esa gente porque yo quiero que pare la violencia y el sufrimiento pero al mismo tiempo tengo igual cosas duras para decir en cuanto a mi gobierno y eso no hace de mí un antisemita eso hace de mí mucho anti las políticas del gobierno de mi país y antisionista soy activista de derechos humanos miembro de muchas organizaciones de solidaridad con el pueblo palestino en su lucha para la libertad yo soy miembro de la plataforma Boycott desde dentro que apoya al llamamiento del llamamiento de Boycott de esa inversión y sanción a Israel lanzada por el pueblo palestino que son los tres objetivos principales que tienen tres objetivos que es terminar la ocupación de la apartheid y promover el derecho a retorno yo tengo un máster en resolver conflictos y he participado en cuatro flotillas para romper el bloqueo sobre el gueto de Gaza y hoy no estoy aquí por todo eso de hecho soy hoy aquí hablando con ustedes porque yo estaba en el otro lado hasta hace casi 20 años en 2003 yo era miembro de lo que llamo una organización terrorista era piloto de helicóptero en el ejército del aire israelí con rango de capitán con Black Hawk helicópteros en misiones de rescate y también llevando a unidades de comandos transportándolos entonces yo conozco todos los argumentos que usan contra nosotros yo conozco todo todos esos estereotipos sionistas si alguien aquí me ataque por lo que estoy diciendo entonces yo podré saber de dónde viene porque yo pensaba igual entonces es mi ventaja pequeña que yo conozco cómo piensa nuestro enemigo hoy y cómo se siente y cómo se expresa entonces ningún argumento me sorprende porque yo lo tenía y yo hice el camino antes voy a hablaros un poco sobre mí lo que lo que yo hice me gustaría recitar una poema que mi abuelo me la enseñó es una canción escrita en yidish por Mordechai Givertik que es un judío polaco que fue asesinado por los nazis esta canción se convirtió en un himno inoficial en los guetos en los campos de concentración en la segunda guerra mundial se llama Sprint que significa fuego eso significa algo como un llamamiento hermanos se está quemando fuego fuego hermanos hay fuego en nuestras vías no os mantenéis con brazos cruzados ayudadnos nuestras casas y vías se están quemando hay fuego entonces es un canto un llamamiento a la gente indiferente y la gente que está callada mientras que hay gente que está bajo persecución y siendo asesinada entonces se habla en jidish brechen un zerblasen starker noch die wilde flamen als arum schoen brennt un ir steht un guckt a zoisich mit verlegte hand un ir steht un guckt a zoisich un schoen brennt en 2003 después de otro masacre hecho por el ejército israelí en la franja de gaza la llamaron la operación de plomo fundido y tú sabes que dan motes a los masacres no voy a utilizar la terminología sionista de esas matanzas yo la voy a llamar el masacre de x y por nombre del jefe de estado mayor o el masacre hecho por este primer ministro entonces en 2008 no 3 8 después de masacrar a más de 1500 palestinos en la franja de gaza dije que igual ha llegado el momento de traducir esta canción Sprint al árabe entonces ha ayudado por un amigo palestino traductor dice hermanos hay fuego hay fuego nuestro país ha sido quemado entero el humo negro está arriba y todo está en ruinas y no se queda nada todo se está quemando y vosotros estáis con brazos cruzados sin echarnos una mano de ayuda sin que apaguéis las llamas del fuego el fuego que está quemando el país cuando crecé en israel igual parecido a la historia de etan me enseñaron también que lo que ocurrió a los judíos en los guettos en los guettos en los campos de concentración pasó cuando el mundo estaba callado entonces por esa misma razón que yo no me me niego a callarme me niego a callarme en cualquier parte del mundo voy a decir lo que yo pienso y voy a decir a la gente lo que tenemos todos que hacer no tenemos que callarnos y no tenemos que dejar que esa persecución y limpieza étnica continúe en 2003 durante mi servicio en el ejército del aire israelí viendo lo que estaba pasando en la segunda antifada y sobre todo en los asesinatos y la política de asesinatos utilizada por el gobierno israelí entendí que no puedo seguir formando parte de eso conozco gente de otros escuadrones escuadrillas del ejército del aire israelí lanzaron bombas en zonas densas de población en la franja de Gaza en Cisjordania y en el Líbano en uno de esos bombardeos una casa F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre la casa de uno de los líderes de Hamas en Gaza que se llamaba Salah Shade una casa de tres plantas en medianoche en el barrio más poblado en la ciudad de Gaza se convirtió en un agujero grande y casi 15 personas murieron la mayoría son niños y en un segundo se convirtieron en polvo y se quemaron sentí que uno de esos niños que se murieron era el niño zionista ingenuo que yo fuera yo crecí en una familia muy zionista mi padre también era un piloto de caza en el ejército del aire y mi educación me llevó a ir al ejército para defender mi país y etc pero cuando entendí que era miembro de una organización terrorista decidí no solo salir encontrar una solución personal sino organizar un grupo con más gente para que hagamos la misma cosa juntos porque cuando estamos juntos somos más fuertes que una persona que hace un acto solo para intentar hacer objección en el ejército del aire hemos escrito una carta declaramos nuestro rechazo manifestando nuestra intención de no cumplir órdenes de hacer crímenes que son inhumanos y que están dañando palestinos e israelíes igual desde aquel momento empecé a hablar en público en muchos lugares en sinagogas mezquitas mezquitas iglesias parlamentos me fui a cientos de sinagogas en Estados Unidos en Europa y antes de hablar del del boicot el BDS me invitaban pero después de llamar al boicot la mayoría de puertas de organizaciones judías se cerraron pero gente y otros soldados me ayudaron a crear otras organizaciones la gente de Breaking the Silence una organización de exmilitares que se llamaron Per Silencio pedían consulta de mí y luego crearon lo suyo también otras plataformas de boicot y en 2010 si os acordáis de la flotilla del mar y el ataque contra el buque Mavi Mármara que era un barco grande con muchos activistas turcos que estaban yendo a la franja de Gaza y Israel en medianoche les atacó con helicópteros con comandos que bajaron y desde punto cero mataron a balas a 10 activistas turcos me enteré de eso yo estaba activista pero me enteré que la escuadría que llevó esa operación era la mía donde yo pilotaba entonces esos terroristas que vieron para matar a esa gente de la flotilla eran gente que yo transportaba por eso decidí de ir un paso adelante y participé en cuatro intentos de llegar a la franja de Gaza por mar y me detuvieron una de ellos y aún así he decidido no parar y espero que en el futuro hagamos otras flotillas hoy soy general activo en concienciar al público en tema de venta de armas y compra de armas a Israel porque eso está en el coro de la continuación del régimen del apartheid Israel está conectado con todos sus gobiernos en Europa y en Estados Unidos pero también están vendiendo y comprando armas a España igual has oído del programa Pegasus vuestro gobierno actualmente está espiando sobre ustedes utilizando el software el programa Pegasus y hay otras cosas y eso no se acaba aquí la ocupación en Gaza en Cisjordania en Gaza Cisjordania son un laboratorio donde perfeccionan sus armamentos y sus políticas de represión y luego copian eso en todo el mundo y eso es uno de los poderes del Estado sionista y que le mantiene vivo eso es una cosa pero los gobiernos mismos a veces critican Israel estos que critican a Israel están interconectados con Israel cualquier gobierno incluso Noruega premio de paz y Oslo venden armas a Israel los drones que están matando gente y niños en Gaza partes de estos drones están fabricados en Noruega eso es a título de ejemplo y ahora me gustaría concluir todo lo que estoy haciendo en los últimos 20 años desde rechazar el servicio también las organizaciones con quienes colaboro organizaciones judías en Estados Unidos en Europa organizaciones palestinas organizaciones internacionales organizaciones españolas todo mi activismo durante esos 20 años lo consideran antisemitismo y eso lo consideran así según esa nueva definición propuesta Israel hace terrorismo genocidio contra los palestinos cuando bombardean a Gaza la gente en Gaza no puede escapar de otro sitio porque están ahí atrapados entre una valla electrificada y el mar el ejército israelí con sus drones con sus casas les bombardea sin darles ninguna posibilidad de escapar entonces decir eso y hacer todo lo que he hecho incluso hablando en mezquitas y sinagogas en Estados Unidos todo eso según esa propuesta de definición es antisemitismo por lo tanto está claro para toda la gente aquí que necesitamos que pasemos este mensaje a todos los partidos y al Partido Socialista y a toda la gente en el mundo que es algo malo para Palestina y para los israelíes pero también para el pueblo español porque si limitan vuestra libertad de expresión entonces no podréis en el futuro criticar a una empresa que roba vuestra agua o contamina vuestro aire entonces es una lucha para todas y todos y en este caso se habla de Palestina y Israel pero eso está relacionado con toda la libertad de expresión y los derechos humanos una última cosa yo creo que la gente sobre todo en Europa tiene que prestar mucha atención cuando hablen sobre Palestina y Israel siempre dicen que hay dos lados eso o el otro incluso activistas siempre dicen por supuesto Israel tiene derecho en eso o en el otro yo digo definitivamente ahora es el momento de alinearse eso significa decir que somos contra el genocidio que Israel está llevando a cabo contra la limpieza étnica de Palestina y contra el bombardeo de civiles y contra convertir Palestina en guetos hay dos millones de personas como desde más de 15 años están encerrados en un gueto y seguimos en nuestra vida entonces es momento de tomar lados alinearse y hay que tomar el lado palestino y cuando se hace eso eso se hace también para los israelíes muchas gracias muchas gracias gracias a los tres por vuestras intervenciones vamos a abrir ahora un turno de palabras de preguntas vamos a hacerlo de forma cerrada para administrar bien el tiempo solamente agradecer por mi parte vuestras intervenciones creo que es muy importante para el trabajo político parlamentario para el trabajo solidario la precisión bien de los conceptos no es casualidad que esta regulación como la que se intenta imponer se mueva ante la inseguridad de que luchar contra el sionismo es un acto de antisemitismo de racismo es algo calculado y que por lo tanto el avanzar en el conocimiento en la precisión terminológica es algo esencial segundo comentario que quería hacer también como explicación es evidente que cuando se presenta una iniciativa como la que se ha presentado en el parlamento lo que está presente lo que estaba presente aquí en el salón de plenos cuando se debatió era la solidaridad con palestina o sea nosotros somos los primeros del grupo parlamentario desde la izquierda política y social en luchar contra el racismo hace poco hemos celebrado hemos recordado el 30 aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez aquí cerca en en Arabaca una compañera aquí que está recogiendo firmas por la regularización por lo que es el apartheid legal en nuestro propio país de lo que son las políticas discriminatorias no hay lugar a ninguna duda pero lo que lo que está hoy encima de la mesa lo que ha introducido esta maniobra y esta pretensión con la regulación tramposa del antisenitismo es la persecución a la solidaridad y a la memoria del pueblo palestino por eso aunque bueno por supuesto hay opiniones para todos los gustos y aceptamos las críticas hemos querido titular esta jornada con la memoria del pueblo palestino aunque no fueran palestinos los que hablaran porque lo que está en el debate lo que está ahora mismo en el tablero aunque se se utilice un un atajo es combatir esa solidaridad y nosotros vamos a tener siempre en nuestra memoria en nuestra actividad la lucha legítima del pueblo palestino por su autodeterminación por el retorno de los millones de refugiados y queremos que en este momento tener eso como primer punto como reclamo aunque para ello tengamos que abordar también esta realidad bueno voy a abrir un turno de palabras si os parece voy a levantar la mano y os voy dando la palabra tenemos tres palabras en primer lugar aquí al cuatro vale esperar que os a efectos de como se está retransmitiendo y grabando tenemos que utilizar el micrófono ahora mismo os lo paso hola que tal uno dos tres muchas gracias soy Mario Saavedra periodista del periódico de España y quería incidir un poco en la ley o la propuesta de ley que se quiere sacar la propuesta de Isabel Díaz Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid no sé si nuestros invitados de fuera la han podido echar un vistazo o la conocen y cuál sería la frase que más les llamaría la atención y también para la compatriota española para usted si conocéis algo en particular hay como unas definiciones de lo que es antisemitismo si hay alguna que es particularmente hiriente y quería confirmar que vuestra nacionalidad actual y donde vivís gracias muchas gracias bueno soy Santiago González soy del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe quería hacer una pregunta no tanto a vosotros sino a Mauricio Valiente y a los parlamentarios aquí presentes nuestra asociación hizo dos demandas una con respecto al tema del Mavi Mármara y otra demanda con respecto a lo que acaba de mencionar Jonathan Sapira de la bomba de una tonelada en Gaza hicimos dos demandas en España por crímenes de lesa humanidad entonces el Tribunal Supremo Español hizo una serie de plantamientos para interrogar a digamos los responsables en todo caso se modificaron las leyes españolas de la jurisdicción universal se modificaron para de alguna forma anular esa posibilidad de que desde España se planteasen demandas a supuestos responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad entonces en el programa de Unidas Podemos con el PSOE está el tema de la recuperación de la jurisdicción universal y digamos que ahora ha habido un secuestro de una ciudadana española en los territorios ocupados Juan y Sánchez en el que España de alguna forma está aceptando las leyes israelíes en cuanto que las leyes israelíes pueden hacer cosas como el tema del secuestro de una ciudadana en territorio ocupado o acepta en el caso del tema de de la bomba de una tonelada que como hay una investigación en Israel sobre el por qué se hizo eso sin advertir a sus pobladores de que iba a haber una bomba el caso es que España está aceptando las el sistema judicial israelí entonces mi pregunta es ¿dónde está la defensa de la jurisdicción universal en los partidos que defiende este gobierno? Gracias Santi Jaldía Bueno en primer lugar quiero dar las gracias a las compañeras que han organizado este acto a Mauricio a Enrique y a Lucía y a las ponentes que han venido hoy es bueno escuchar voces judías antisionistas y antirracistas que piden el fin del régimen del apartheid voces diferentes de la situación general que prevalece dentro de la sociedad israelí como hemos visto y hemos venido viendo últimamente la sociedad israelí cada vez va más hacia el fascismo y la extrema derecha racista lo hemos visto en el gobierno en los partidos en el ejército en la economía y últimamente las elecciones nos han demostrado que cada vez esto es va más el votante sionista vota a fascistas criminales asesinos la competencia en las elecciones israelíes es entre un fascista y más fascista aún ni siquiera hay una izquierda en el sentido decorativo sionista que había antes lamentablemente esta situación no se limita solamente a Israel la tenemos últimamente en España en concreto y más en Europa hay más militarización en Europa especialmente después de la guerra ruso-ucraniana y Estados Unidos está llevando a este mundo a la deriva ya sea que gobierne el partido demócrata o republicano es importante que se invite también a voces palestinas y escuchar de sus propias bocas a las víctimas que sufren el desplazamiento el asedio los arrestos diarios las demoluciones de casas las explosiones de territorios y el asesinato o el encarcelamiento mi pregunta es para las ponentes conozco la la respuesta de mi querida compañera y amiga Liliana a la cual quiero mostrar mi todo mi respeto por su honestidad y la decisión tan complicada y tan difícil que han tomado y su historia cada vez que la cuentan me hace sentirme orgullosa de conocerla ¿es posible poner fin al conflicto en la región árabe sin lograr primero justicia para palestina sin el derecho al retorno de todos los refugiados y refugiadas sin acabar con el colonialismo de colonos ¿conseguirá la solución de dos estados poner fin al conflicto? la realidad nos dice que esto no ha servido para nada no es posible no tengo ninguna duda de que el pueblo palestino va a seguir luchando y vencerá quizás después de 5 años 10 años o 50 años pero esto va a llegar nosotros creemos en una sociedad basada en la recuperación de los derechos del pueblo palestino todos los derechos la justicia y la paz el socialismo en palestina y una sociedad que pueda acabar con este conflicto para que esta sociedad se realice debemos apoyar el proyecto de liberación de palestina porque la historia nos ha demostrado que el colonizador no acaba con el colonialismo a menos que se ha derrotado quiero deciros también como os habéis presentado que yo soy palestina originaria de Beres Sabá territorio mi familia fue desplazada en el 48 yo nacido en Gaza y tengo familiares aún viviendo en ese gueto en Gaza tengo muchas familiares que han sido asesinados por el ejército sionista y me siento orgullosa de que han sido asesinados mientras luchaban y defendían nuestros derechos gracias gracias hay hay tres palabras más aquí allí y al final lo vamos a hacer todo todo junto y luego os vais organizando y repartiendo los temas son muchas y aquí una más vale pues por este orden y acabamos aquí os ruego brevedad para que puedan contestar bueno mi nombre es Silvana Rabinovich yo soy de Argentina y de México Argentina hizo pasar esta ley y creo que es muy importante que no se permita que aquí en España pase y por eso me gustaría hablarles a los que van a decidir esto para decirles que no se dejen chantajear porque un filósofo judío sionista como Emanuel Levinas definió el antisemitismo como el odio al otro ser humano por el hecho de ser otro entonces el antisemitismo no se limita a la judeofobia como quieren hacerlo presentar incluso al odio al Estado a las políticas del Estado en ese sentido quiero decir que hay que verselas con el derecho al retorno porque se están distrayendo mucho con este tema en nombre de un realismo político que es muy pero muy fantasioso porque en realidad basa una economía como lo estaba diciendo muy bien y onatán en exclusivamente en una industria bélica que no se limita a la fabricación de armas sino también a la alta tecnología que es parte de la misma política que se ha llamado el muro entonces y que todos nuestros gobiernos son clientes como dice de derecha o de izquierda son todos clientes cautivos en México en el año 2019 hicimos en el Zócalo Capitalino un juicio popular a la militarización de América Latina en manos de Israel el capítulo México y las cifras son impresionantes quiero por último agradecerles muchísimo el tema de la lengua que atravesó las tres presentaciones la promesa que hay en la traducción del Yiddish al Arabe directamente me parece que es un logro un despertar de la memoria del exilio tan importante y que el Estado de Israel entre las cosas que ha enterrado además de todas esas poblaciones que arrasó y en la que puso bosques encima también arrasó con esas lenguas entonces creo que en la traducción hay mucha esperanza gracias yo quería también acabar con una visión optimista en el sentido de que yo estoy convencido también que en muy pocas décadas una dos tres máximo el régimen de apartheid colapsará pero una de las cosas que me me pregunto siempre y esta pregunta iría más para que ha trabajado más el tema de descolonización y una de las grandes paradojas es como la colonización de Palestina por asentamiento de colonos y despojo a los nativos se da en tiempo real día a día en medio de un proceso internacional o de un marco internacional que teóricamente prohíbe eso y que teóricamente aboga por una descolonización de los territorios entonces como toda la imaginería cultural o toda la mitología que Occidente produce en su propaganda consigue digamos opacar o consigue invisibilizar esa legalidad internacional que prohíbe esa colonización de Palestina entonces dado que Eitam ha trabajado esta cuestión de la descolonización también hay otros académicos palestinos como Salman Nabusita y otros que han trabajado sobre el terreno como debería ser una descolonización efectiva de Palestina a ese medio plazo digamos a esos 10 20 años como debería ser que debería ocurrir con las estructuras de propiedad de la tierra por ejemplo a diferencia de Sudáfrica que yo creo que es una descolonización fallida en la estructura de la descolonización sudafricana como debería ser la descolonización de Palestina que trabajo se ha hecho el asentamiento de los refugiados palestinos el retorno de los refugiados palestinos etc. como unas pequeñas pinceladas al respecto Araceli Hola buenos días como ha dicho Jaldía hay que oír también hay que oír a las voces palestinas pero a mí me ha impactado oíros a vosotros dos porque quizá porque estamos acostumbradas a oír siempre al lado de los palestinos y tal entonces a mí me ha impactado oíros yo quería preguntaros si estáis de gira por qué sitio os vais a ir o habéis estado y cómo ha reaccionado la gente al oíros porque vosotros además habéis estado en el otro lado y ahora habéis tomado conciencia y estáis peleando porque se conozca lo que está pasando allí entonces sinceramente yo os lo agradezco muchísimo porque es impactante oíros qué reacciones tiene la gente cuando os oye y si y si tenéis más sitios por donde ir o vais a estar aquí también más tiempo que quiero saberlo por si se puede montar algo gracias la última pregunta y ya paso la palabra a los ponentes sí a ver ahora sí ahora sí bueno primero quería agradecer vuestra presencia aquí y bueno contar también parte de mi historia personal porque claro me siento del mismo grupo la misma categoría una historia no tan larga como la de Liliana pero también soy de una familia de origen judío viví un tiempo en Israel y soy parte hoy aquí del movimiento de solidaridad con Palestina y una de las cosas que a mí me parece importante destacar de lo que habéis dicho y que quería recuperar es justamente pensé que Liliana lo había olvidado pero lo sacó el argumento este a mí me parece tremendamente importante este tipo de actos para desmitificar o para deconstruir la imagen que logra la propaganda sionista construir de la equivalencia entre sionismo y judaísmo Liliana explicó muy bien el proceso histórico por el cual ese argumento es una falacia y creo que Eitan y Jonathan también apuntaron al hecho de que en realidad el único lugar en el mundo donde los judíos están en peligro pero no por ser judíos sino por participar en un proyecto colonial es en Palestina es en el Medio Oriente no hay peligros para el antisemitismo es residual a pesar del resurgimiento de corrientes neofascistas y nuevos racismos en el occidente sigue siendo un proceso residual y yo creo que en contra del argumento de esta ley justamente uno de los argumentos fuertes en contra de esta ley que para información de la primera pregunta del periodista es parte de una campaña internacional del gobierno de Israel de las fuerzas y del movimiento sionista a nivel mundial para intentar efectivamente contrarrestar los avances de la solidaridad con el pueblo palestino especialmente de la campaña de boicot desinversión y sanciones para exigir que se cumpla lo que aquí antes se ha dicho que Israel deje de ser un estado de excepción y se aplique el derecho internacional sancionando al régimen sionista por su violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en general entonces me parece tremendamente importante deshacer esa falacia de la equivalencia sionismo y judaísmo haciendo ver no solamente que hay judíos que no son sionistas sino como el sionismo en realidad es una forma de racismo que va en contra de la propia población judía y un último elemento es todos los que todos los movimientos que vienen a ser criminalizados por estos proyectos de ley en realidad deberíamos presentar como gran argumento es que en realidad nosotros somos parte de los movimientos en contra del racismo y en contra del antisemistismo en cualquier otra parte del mundo y si tenemos algún problema y criticamos al estado de Israel es por su política colonial por su tradición de limpieza étnica de colonización y de haber construido un sistema racista en el cual la población bajo el control de un estado está sometido a cinco regímenes jurídicos diferentes dependiendo fundamentalmente de ser judío o no ser judío y luego dividiendo a la población nativa palestina en cuatro otros regímenes de diferente tipo de discriminación muchas gracias han sido muchas las preguntas y los temas sugeridos para que nos contestéis si os parece os organizéis vosotros mismos no repetiría otras ponencias sino os rogaría concisión pero bueno tenéis la palabra por el orden tú Liliana empiezas pues adelante Liliana bueno para el compañero periodista la verdad que tenía el texto por aquí pero no lo encuentro este lo que me acuerdo que ya lo leí hace unos sí hace unos diez días este lo que me chocó primero era la cuestión de este que si no se respeta el derecho a la autodeterminación del pueblo judío eso está considerado como antisemitismo eso me acuerdo bien este y bueno como dije la cuestión esa es que ya por ejemplo la cuestión del pueblo judío está en en debate la cuestión que hay judíos y que son que pertenecen a diferentes comunidades y que tienen sus indios sin gracias diferentes pero de ahí no es necesario que cada grupo humano tenga su estado y sobre todo en un estado que este viene encima de otro país y evidentemente oprimiendo y destruyendo y expulsando este el estado y perdón la población nativa así que yo no estoy o sea judía pero no estoy por la autodeterminación del pueblo judío para nada y me choca y me choca porque yo como judía como hija de judíos este no ese esa digamos ese título no me representa entonces me choca y la segunda cosa que me acuerdo es este que hay una mención que los judíos sufrieron sobre todo en los regímenes comunistas o algo así no no cito exactamente pero digamos que los judíos fueron víctimas por eso hay que de alguna manera denunciar al comunismo como denunciar al nazismo que eso es este una muletilla muy conocida de la derecha este porque son víctimas del comunismo bueno generalmente hubo momentos que por ahí en la URSS este hubo campañas digamos de persecución pero no fueron solamente a judíos hubo campañas de persecución a ciertos este digamos ciudadanos pero en su gran mayoría el movimiento comunista como en general todo el movimiento obrero fue siempre un movimiento que se destacó por su protección a los este digamos oprimidos a los perseguidos y este no es necesario ser comunista para reconocer su rol importante y no solo importante sino necesario y absolutamente inconturnable su lucha contra el nazismo y este voy a todavía decir dos cosas más primero que esta esta jornada su objetivo principal es que no tengamos miedo de ser antisionistas y de ser este militantes por la causa palestina que no nos van a vendredar diciendo que somos antisemitas o por ejemplo a nosotros auto odio nos dicen este o que por ejemplo este somos comunistas o no sé qué este y igual con la muletilla porque también o sea dice antisemitismo como excusa para perseguir la solidaridad también otra muletilla que usa la propaganda sionista es usar el genocidio judío como un argumento esencial para que nadie pueda criticar al estado de israel el estado de israel como resultante de este la persecución de los judíos en europa este tiene como siendo digamos ellos se consideran herederos de esos este de esas víctimas que nadie les dio ese derecho por lo menos yo no se lo doy y muchos tampoco de nosotros le dan ese derecho este se consideran entonces el estado de israel como heredero y entonces el el genocidio judío como el mayor crimen de la humanidad entonces nadie tiene derecho a criticar porque ya está nosotros o sea este los judíos somos este la la víctima este universal y yo creo que si uno va a la historia hay muchos momentos fastos y nefastos en la historia judía y también hay muchos momentos fastos si no hay que ir solamente a una biblioteca y ver cuántos libros se han escrito este en diferentes países del mundo que tratan sobre temas judíos o sea que había muchos momentos muy fastos en donde los judíos no solo fueron perseguidos sino que también crearon y hubo siete años terribles de nazismo este con la el programa que sabemos de la solución final este pero también podemos hablar de tres siglos de esclavitud bueno así que no no hagamos lo que se dice la competencia entre víctimas y no que este somos un digamos este esa ese título no vale la pena de llevarlo con orgullo al contrario el título que llevamos como orgullo es todos los combatientes contra el nazismo y termino diciendo que la cuestión esta del tema de la IHRA fue pergueneado por un académico que se llama CERN ahora me olvidé su nombre de pila este que está completamente abrumado y este completamente como podría decir escandalizado que usan esta definición este del trabajo que él hizo sobre la cuestión antisemita para digamos blanquear o lavar la imagen del Estado de Israel y sus crímenes él se pronunció ya hace unos años y ahora se volvió a pronunciar últimamente este otra vez escandalizado como usan su trabajo que era sobre un tema específicamente antirracista a este querer que usar su trabajo para los comodines que usa en la propaganda israelí sobre todo usando el antisemitismo gracias Liliana Jonathan no ah no Ethan ok yeah I'm going to try voy a intentar responder a la pregunta de Dani de hecho es una pregunta interesante sobre la descolonización y como se puede hacer de manera práctica de hecho desde 15 años estamos abordando esta idea bueno cuando hablamos del derecho de los derechos de los palestinos el derecho principal es el derecho al retorno siempre hablamos sobre eso del derecho al retorno tenemos que reconocerlo y los israelíes quieren escapar de eso pero déjanos no hablar del derecho el derecho es un concepto legal abstracto igual es difícil pillarlo pero el volver es concebible como lo hacemos físicamente que hablemos con los israelíes sobre el regreso es interesante y tiene que ver con la sobre la reacción de la gente cuando hablamos con ellos cuando hablen con estudiantes en Israel la mayoría de ellos la mayoría de los israelíes son contra de nuestras ideas o las que presentamos pero cuando expresé la idea del modo siguiente ¿por qué no pensamos sobre su regreso de manera posible y concreta sin expulsar o transferir a nadie sin pensar en expulsar a nadie que vive aquí incluso si esa gente no tuvo el derecho de crear un estado judío la gente la gente que vive aquí ya tienen algún derecho de seguir viviendo aquí porque nacieron lo que es Israel hoy entonces ¿cómo los palestinos pueden regresar y que vivamos juntos? ¿cómo eso puede ocurrir? entonces algún estudiante reaccionó le digo si somos parte de eso y somos parte de la discusión igual eso abre posibilidades para ejercerlo un regreso pacífico esta expresión igual no parece agradable yo la he cogido de la resolución 194 de Naciones Unidas que habla del derecho al retorno de los refugiados esa resolución famosa entonces estos refugiados que quieren volver pacíficamente tienen derecho de hacerlo en cuanto antes si me acuerdo bien entonces después en el libro que escribieron escribimos mi esposa Eleonor y yo y el libro de Código de Colonizer sobre el derecho al retorno la Nakba en Israel en este libro hemos hecho una encuesta había un centro profesional cogiendo una muestra de 500 judíos de todos los sectores de la sociedad israelí hablando sobre la Nakba y todo eso sobre el derecho al retorno y de manera práctica si los palestinos quieren volver el resultado fue muy sorprendente no vas a creer casi 20% 20% de los judíos israelíes no estoy hablando de palestinos son con esa posibilidad incluso añadiendo la condición de vivir en paz en este país convivir en paz en este país entonces hemos hecho esta encuesta tres veces no una vez la primera vez eran 27 y no otra 20 entonces el libro fue traducido del hebreo al francés va a salir pronto en inglés y fue traducido al árabe entonces eso muestra que incluso los israelíes educados en el sistema educativo sionista pueden responder cuando hablas con ellos directamente de la descolonización eso les parece lógico la cuestión es por qué no hay un debate serio sobre eso porque el derecho al retorno o el éxito de israel ha sido que el derecho al retorno significa expulsarnos entonces la ecuación o nosotros o ellos es prácticamente lo que ha hecho el sionismo en el 48 hemos venido aquí y hemos expulsado entonces su cabeza su regreso significa nuestra salida y yo creo que no se trata de eso y tampoco es lo que los palestinos dicen yo lo niego que hay palestinos que no quieren ver a ningún judío después de todo lo que fue hecho con ellos pero aún no es una demanda política eso no forma parte del discurso político palestino de expulsar a los judíos los palestinos quieren regresar entonces la mente israelí la regreso significa expulsarnos pero yo creo que ninguno lo acepta y por lo tanto yo creo que eso enseña que hay una posibilidad de hablar sobre eso pero tenemos que luchar en términos de narrativa y elaborar el método de cómo debatirlo eso para mí es una razón de optimismo incluso en el vídeo que has visto hay gente incluso en el día de independencia israelí están abiertos a esa posibilidad de hablar de la Nakba de recordarse de la Nakba a este vídeo no es manipulado yo no he quitado ninguna entrevista mala de hecho eran todas las entrevistas que hemos visto en la calle que están en el vídeo y has visto reacciones diferentes no es solo no no y esos judíos que se auto odian hay gente que está abierta que es abierta por eso hay una razón del optimismo y para terminar yo creo que todo eso el cambio viene de fuera no es solo dentro no hay suficiente fuerza para cambiar la situación eso viene solo con la presión internacional y la campaña de boycott parece que ser la más prometedora cosa y eso todo tiene que ver que venir por fuera y las elecciones recientes en Israel dan mejor oportunidad para ejercer presión internacional porque este gobierno probablemente hará más cosas terribles y adopte y promulga leyes entonces hay una oportunidad de presión Jonathan solo para seguir de donde ha parado y tan yo creo que esa mano en su investigación ha llegado a que 90% de los refugiados para no decir todos los refugiados quieren creo que ha dicho no sé 80 o 90 ha dicho que el 90% es tierra que no está utilizada entonces hay sitio para volver quiero decir que mi corazón está con vosotros yo he crecido como un judío israelí con mi cabeza con la lucha de los judíos contra los nazis en la cabeza entonces claramente yo no puedo ser contra la lucha en los guetos palestinos hoy es una lucha yo mismo he decidido participar con la lucha en la lucha que es cómoda para mi haciendo lo que estoy haciendo aquí ir a Gaza a manifestaciones hacer campañas contra el comercio de armas eso forma parte del derecho internacional la gente bajo ocupación tiene el derecho de luchar contra la ocupación la gente está aplaudiendo a los ucranianos luchando contra los ocupantes y los palestinos luchando contra los ocupantes entonces mi corazón es con ustedes yo también nací en Bersaba y somos del mismo lugar y creo que en general todo lo que la gente dijo aquí yo estoy de acuerdo con todo lo que fue dicho la gente que estamos aquí estamos todos de acuerdo no hay oposición la cuestión la cuestión es cómo crear otros eventos y aprovechar del momento porque lo que hace el sionismo el fascismo es una oportunidad para nosotros para luchar para actuar si cada persona aquí organiza una cosa un evento o algo utilizando nuestras voces porque nosotros no vivimos lejos de aquí o utilizando las voces de otros judíos israelíes como nosotros que son con la lucha del pueblo palestino por favor utilizadnos que difundemos el mensaje fuera de esa sala en cuanto a la pregunta de justicia universal de persecución a criminales de guerra en 2002 aparte de 2002 en 2014 en una noche era la misma fecha el 22 de julio en una noche israel lanzó 100 bombas cada una de una toledada en el sur de Gaza entonces el proceso está en escalada y por supuesto yo estoy con la detención de esos criminales de guerra pero tristemente el corte penal internacional persigue líderes africanos y no tanto blancos americanos israelíes españoles o blancos criminales de guerra entonces eso me lleva al punto principal por supuesto yo apoyo al BDS y también promuevo eso lo máximo que yo pueda tenemos que enfatizar sobre hacer ejercer presión sobre nuestros gobiernos ahora yo vivo en Noruega en Oslo el gobierno noruego es como el español como el británico como el francés como el bélgico todos van mano en mano con la industria militar israelí y tenemos que ejercer presiones sobre nuestros gobiernos da igual donde vivimos eso empieza por exponer los hechos y dejarlos claros delante de todo el mundo derecha, izquierda democráticos o no y que todo el mundo sepa sobre esta industria de muerte industria letal en cuanto a lo que decimos imaginaros hablar con israelíes la mayoría dicen sois traidores etc pero es lo que se imagina pero por sorpresa algunas personas cuando se habla con ellas como cuando canto eso va por otros canales no es solo argumentación la gente se convience pero el poder está con los medios masivos fascistas entonces nos espera mucho trabajo duro para llegar a a los corazones de la gente que es ignorante ahora como dijo Aitan yo no tengo esperanza en que el fin del apartheid se hará por dentro como dijo Omar Barghouti de la Comisión Nacional del Boycott ha dicho que nunca en la historia del colonialismo el colonizador ha dado su poder a los nativos por cambios internos psicológicos eso nunca ha ocurrido de este modo entonces se necesitan se necesita lucha y la lucha ocurre aquí en cualquier sitio donde vivimos presionando nuestros gobiernos entonces eso es muchas gracias ¿animas a cantar? bueno nos va para cerrar la jornada Jonathan se había ofrecido la verdad que el espacio no es el más el más adecuado pero si te animas si quieres cantar Mauricio perdón yo había hecho una sí, sí pero es que tenemos que concluir adelante porque es largo en vez de cantar con la guitarra voy a cantar una capela claro, claro adelante está bien voy a improvisar utilizaré la guitarra en otro evento igual en las universidades voy a concluir cantando una canción que fue escrito en el gueto de Vilna alguien de la generación del padre de Liliana era un poeta uno de los se llama Abraham Soscoher es de los poetas en hídice más famosos en una de sus primeras noches en el gueto de Vilna cuando se encerró ahí estaba en la cama estaba pensando en cómo puede llegar a consolar su corazón estaba imaginando su alma dando vueltas por encima del gueto cerrado dando vueltas libre aunque su corazón está encerrado dentro del gueto sabiendo que no hay esperanza en que venga alguien para atenuar el sufrimiento o aliviarlo estaba pensando en algo fuera que puede echar una mano y calentarle el corazón entonces es esa canción que fue cantada por una persona dentro del gueto que estaba buscando por algo de esperanza para agarrarse y como las otras canciones entonces se tradujeron al árabe porque hay un gueto árabe que sufre lo mismo esta canción fue escrita por un judío del gueto de Belna que tenía 50 años entonces se llamaba Abraham Brutno se llama por debajo de las estrellas blancas brillantes en jidish se canta su mir da ein weiße hand meine werter seinen trehren willen ruhen in dein hand se es dunkel veer finkel in mein keller diken blick unich hob gor nit kein winkel se zu shen ken dir zurik unich hob gor nit kein winkel se zu shen ken dir zurik tahta nujumak elbaidah muddili bayad al-yad kellimati hiad mu'i lati laisa laahad unduri ilahu yuni khamada barikuhah laisa shu'a'u nuri achmeluhu ma'i lil'ghad laisa li shu'a'u nuri achmeluhu ma'i lil'ghad thank you very much and sorry for the mispronunciation an Estamos aquí en la jornada y, como preguntabais antes, sé que va a haber una programación de otros actos. Esta tarde tenéis un acto, ¿verdad? No, entrevistas. Ah, entrevistas. Bueno, en todo caso, bueno, ya os trasladaremos, ¿no?, próximas actividades y encantados de colaborar. Muchas gracias. Gracias.